¿Puedo sacarlo a hacer sus necesidades o por alguna urgencia a la veterinaria, pero no a pasear? Al entrarlo nuevamente a casa, limpia sus patas con agua y jabón. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quedate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.